El próximo 25 de agosto el Cuerpo de Bomberos recibirá 14 equipos para la prestación de sus servicios, esto como parte de la conmemoración de su día, donde además habrá una misa en honor a estos héroes. Dicho equipamiento representa una inversión de aproximadamente 700 mil pesos, así lo informó Irán Álvarez de la Rosa, quien también mencionó que debido al cierre de la administración municipal, no sería posible realizar la comida tradicional para los elementos por cuestiones presupuestales. Cabe mencionar que la administración nos ha estado apoyando en todo momento, de hecho el día sábado se entregan 14 equipos más con una inversión casi aproximada de 700 mil pesos, que viene a reforzar los 89 equipos que ya tienen los bomberos. Ante dicha situación el funcionario señaló que algunos de los compañeros han conseguido donativos por empresarios que de corazón donaron efectivo para la realización de la convivencia de los bomberos. Cabe destacar que dicho gasto oscila entre los 40 mil pesos para unas 300 personas. Aquí cabe mencionar que todos necesitamos de los bomberos sin ningún interés, y yo creo que es parte de que la gente nos apoye. Yo creo que este dinero no va a ser ni para la administración, no va a ser dinero para equipo, sino va a ser para el esparcimiento y la diversión de los compañeros. Reiteró que durante la administración se ha realizado una inversión cercana a los 7 millones de pesos, el mejora del cuerpo de bomberos, para que estos como parte del municipio den un buen servicio a los celayenses. Sin embargo, con el cambio de la administración se complica el apoyar con el festejo. El día de hoy, bomberos cuenta con 32 asalariados y más de 70 voluntarios, lo que convierte a Celaya como la segunda ciudad con más elementos en plantilla. Finalmente, Álvarez de la Rosa dijo que queda en segundo término el festejo, pues cada uno de los que labore en esta corporación lo hace con gusto y ganas de servir. Con imágenes de Luis Fuentes para Vianoticias, Blanca Mireles.